Darles un fuerte aplauso para Alejandro Agag, promotor de la Fórmula E. Como promotor de esta Fórmula E, lo difícil que pudo haber sido haber arrancado una competencia cuando nadie esperaba que surgiera una nueva categoría. Y si miramos atrás, sí fue muy complicado organizar un campeonato como la Fórmula E. Nadie creía que fuera posible organizar un campeonato nuevo con coches eléctricos y probablemente si nos hubieran dicho lo difícil que iba a ser, nos hubiéramos pensado dos veces a la hora de empezar el proyecto. La principal dificultad de crear un campeonato de coches eléctricos es que no existían los coches eléctricos de carreras. No había equipos, no existían equipos de competición eléctricos. Por tanto, tomamos la decisión de ser nosotros, como promotor del campeonato, el que encontrase proveedores, el que coordinase la construcción de esos monoplazas y nosotros cederles a los equipos los monoplazas para la primera temporada. Una de las principales discusiones o polémicas o críticas al principio que había en la Fórmula E es que los pilotos necesitan usar dos coches para terminar la carrera y la batería pesa 300 kilos. Entonces nosotros teníamos una elección, o empezar el campeonato así o esperar 5 o 10 años a que hubiese una tecnología que pudiese cubrir toda la carrera y decidimos empezar ya. La otra cosa que levantó mucha polémica al principio cuando lanzamos la Fórmula E fue el concepto del Fan Boost por el cual los fans pueden votar en los medios sociales, en internet, por su piloto preferido y los tres pilotos que más votos consiguen tienen dos veces durante la carrera, 5 segundos, 50 caballos más de potencia y pueden usarlos para adelantar o para defender. Eso es la primera vez que hay una interacción directa entre los fans y un deporte, cualquier deporte. Otra de las circunstancias interesantes que hay que hablar al respecto de la Fórmula E es ese formato urbano. Nosotros tenemos un mensaje claro, la Fórmula E quiere promover los coches eléctricos pero hoy los coches eléctricos son la solución perfecta para las ciudades por tanto por eso queremos correr en las ciudades y también es muy importante acercar el espectáculo a la gente. Nosotros hemos empezado el primer año y no nos conocía casi nadie y todas las carreras han estado llenas. ¿Por qué? Porque estamos ahí, porque la gente baja de su casa, anda y llega a la carrera. Es muy abierta la Fórmula E, hemos intentado hacerla lo más abierta posible. Tiene todos límites porque tampoco puedes meter a 50.000 personas en el paddock a ver los coches desde cerca pero intentamos hacerlo lo más abierto posible. El nivel de ruido de los autos eléctricos es más bajo que el nivel de ruido de los de combustión y eso hace que la carrera sea perfecta para familias y para atraer a los niños pequeños. La verdad es que la parrilla que tenemos de pilotos yo creo que es la segunda mejor del mundo después de la Fórmula 1. Cuando un piloto de Fórmula 1 acaba no puede volver a la GP2 o no puede volver a la Fórmula 3 pero ahora sí tiene un paso que no es un paso atrás, es un paso al lado a una competición totalmente distinta y por eso hemos tenido éxito en atraer tantos pilotos de Fórmula 1 empezando por Bruno Senna o por Nelsinho Piquet o por Nick Heitfeld, Yarno Trulli en fin, muchos pilotos que han hecho grandes cosas en Fórmula 1 y que ahora están con nosotros. Y va a más, hay más pilotos que están llegando de Fórmula 1 mirando Fórmula F. ¿Nos puedes compartir lo que se viene el próximo año? Hoy hemos anunciado París como próxima ciudad que va a coger una de las carreras A coger, perdón, siempre me lío con esto. A recibir, claro. A recibir, es que no... Sí, sí. Es que me lío siempre en México con esto. No te preocupes. Y en París vamos a correr alrededor de los Invalides que es uno de los monumentos principales en el centro con la Torre Eiffel, con todos los grandes monumentos alrededor que va a ser espectacular. Y después tenemos una fecha reservada el 19 de marzo que no hemos anunciado todavía dónde correremos lo anunciaremos un poco más adelante y que podría ser cerquita de aquí. ¿Qué posibilidad habría o qué importancia tendría México para poder llegar, tener un evento de la Fórmula E? México es uno de los sitios que a mí sería absolutamente prioritario para mí conseguir correr en México. Todavía no está cerrado, no está confirmado completamente, pero yo diría que después de los anuncios que hemos hecho hoy, mi prioridad número uno es conseguir un acuerdo para hacer una carrera en México. Y como ya dije ayer, tiene buena pinta. ¡Gracias!